El 2 de junio de 1826 se realizó en lo que es ahora la iglesia de la compañía, que en aquel entonces formaba parte del edificio de los Zuitas, el Tedeum, que daba forma inaugural al Colegio Valopano José Fino. Previamente su rector, Manuel María Gorriño Yarduengo, daba la oración inaugural donde establecía las bases de la línea educativa de la nueva institución, basados en la ciencia y las artes como base de la educación de la juventud potosina. Este programa educativo sentaba las líneas de desarrollo de lo que se conocía entonces como el modernismo y el liberalismo, cuestión que le tocó vivir a María Gorriño Yarduengo, que se reflejaba en el programa educativo de la nueva institución. Estas son las bases educativas de lo que actualmente es la benemérita Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este programa nos aproximaremos a la vida y obra del predítero y filósofo potosino, Manuel María Juan Josep Antonio Clemente Gorriño Yarduengo, fundador del Colegio Guadalupano José Fino. Estamos en Trastornando el Universo, la fascinante aventura del conocimiento desde San Luis Potosí. Universo, la fascinante aventura del conocimiento desde San Luis Potosí. Manuel María Gorriño Yarduengo, nació en San Luis Potosí el 23 de noviembre de 1767. Gorriño realizó sus estudios de primeras letras en algunos de los colegios de primera clase que existían en la ciudad. Ante la falta de colegios superiores, se enviaba a los jóvenes de acuerdo a las normas y reglas establecidas, a la edad de 13 años a continuar sus estudios en algún seminario o colegio, en los cuales se estudiaba gramática, un año de retórica y dos de filosofía, con lo que podía obtenerse el grado equivalente al de artes que habilitaba a los estudiantes a ingresar a estudios superiores de facultad. Con el propósito de obtener el grado de bachiller en artes, Gorriño ingresó en el Colegio de San Francisco de Sales, a cargo de la Congregación del Oratorio de San Felipe en San Miguel el Grande, dirigido por Benito Díaz de Gamarra, siendo un colegio donde se enseñaba la ciencia moderna, contrastando con las escuelas escolásticas. El interés de Gorriño por la reforma de los estudios superiores data desde sus tiempos de estudiante en el Colegio de Gamarra. Desde su libro, Del Hombre, anunciaba ya la necesidad de programas de estudio más racionales, descargados de la basura escolástica. La experiencia de Gorriño en instituciones docentes no podía ser más amplia. Había conocido prácticamente los colegios más reputados de la Nueva España, el Colegio de San Francisco de Sales en San Miguel el Grande, en donde Gamarra continuaba el esfuerzo innovador de los jesuitas, el Colegio Real de San Ildefonso, la Real y Pontífica Universidad de México, el Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos, del que fue rector dos veces, y por último, la Universidad de Guadalajara. El único retrato que se conoce sobre su persona fue realizado cuando él tenía 33 años, siendo rector del Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos. Una copia de este retrato, realizado por el pintor Vela Ramírez, en 1888, la que se encuentra en la sala de consejos de la actual Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sobre el tema de patrimonio universitario, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí editó un libro, en la sección Albores de la Ciencia Potosina, el maestro Joel Cruz Maitorena nos estará hablando de esta edición. Tuve la fortuna de participar hace casi cinco años en lo que fue la exposición conmemorativa de 90 años de autonomía, de la cual surgió la idea de hacer un libro que pudiera dejar como testimonio el trabajo que se había realizado y ampliarlo con la colaboración de muchos investigadores que tuvimos la fortuna de contar con su trabajo. y en suma hacer una reseña histórica con una nueva forma de analizar los sucesos que le han dado carácter a esta institución y por lo tanto hicimos un proyecto que abarcó y que actualmente está publicado, que es desde la aparición o la llegada de los jesuitas en San Luis Potosí, que tiene que ver con los antecedentes más remotos de esta universidad. Y bueno, son básicamente cuatro etapas históricas grandes que abarca el libro, que es el Colegio de la Compañía de Jesús, de 1623 a 1767, el Colegio Guadalupano José Fino, que es de 1826 a 1855, el Instituto Científico y Literario, 1859 a 1923, y la etapa que hasta la fecha sigue vigente, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1923, al día de hoy. Básicamente esa es la estructura del libro y los contenidos se dividen de manera que integran cada uno de estos procesos históricos amplios. Estamos en el edificio central, actualmente conocido como edificio central. Este siempre ha sido la sede de estas casas de estudio que abarcan los periodos de los que hablaba hace un momento, los cuatro grandes periodos de la historia de la universidad. Y dentro de este edificio hay una sala de consejo que es donde sesiona el Honorable Consejo Universitario y lleva el nombre de Manuel María de Gorriño Yerduengo, que es considerado el primer rector al haber sido el rector del Colegio Guadalupano José Fino. El Colegio Guadalupano José Fino se funda en 1826 por auspicio del gobernador Ildefonso Díaz de León y que es el primer gobernador de San Luis Potosí. Y el primer rector es este personaje que me parece que actualmente está recobrando o se le está haciendo una suerte de justicia histórica, es Manuel María de Gorriño Yerduengo. A mí me ha gustado conocer a este personaje. No lo he analizado desde la perspectiva de la filosofía. Lo veo como un personaje histórico, poco reconocido. Actualmente ha tenido varias etapas de reconocimiento. A principios del siglo XX fue una etapa donde se le dio un reconocimiento fuerte en la institución. A principios del siglo XX es el Instituto Científico y Literario. Y hay un director en específico, Antonio Francisco López, médico de profesión, que es director del Instituto Científico y Literario a finales del siglo XIX y principios del XX que reivindica un poco la figura de Gorriño Yerduengo con la instalación de una placa conmemorativa que además habla también del primer gobernador. Es como un primer rescate histórico muy interesante en 1904 y en ese mismo año Primo Feliciano Velázquez, el historiador potosino, abogado, periodista, le regala un retrato de Gorriño Yerduengo a este director del Instituto Científico y Literario. Y ese retrato es el que actualmente está en la sala de consejo. Su manuscrito del hombre terminó en 1791 y escrito como parte de su formación filosófica en el Colegio de San Francisco de Sales y cuyos últimos trazos dio aquí en San Luis Potosí reflejan su pensamiento filosófico en el primer periodo de su formación intelectual. Periodo caracterizado por el poder que da a la razón y a la fe en todas las cuestiones que preocupan al hombre. El interés primordial de Gorriño para ofrecer al hombre una orientación moral con base esencialmente religiosa, salvar al hombre, ponerlo sobre aviso ante las ideas destructivas del siglo, ofrecerle una senda de paz, fueron los fines principales de Gorriño. En su obra muestra un gran interés por la educación. La entiende como una necesidad apremiante para que el pueblo mexicano logre superar los muchos problemas económicos y sociales que impedían, en cierto modo, su desarrollo. En la obra se percibe una preocupación antropológica propia de la Escuela Ecléctica de Gamarra. Se tratan sucesivamente temas tales como las ciencias del hombre, la lingüística y la elocuencia, las relaciones humanas, los estados del hombre y de la vida. A todos ellos preside la idea de que la ciencia del hombre es el conocimiento de sí mismo. También acoge Gorriño en este libro la tendencia reformadora de la educación superior que proclama Gamarra, al referirse en cierta ocasión a la lógica escolástica que cree debe ser sustituida por una lógica más clara y sencilla, sin el recargo que supone el estudio engorroso de los términos y la silogística al estilo tradicional. El doctor Alberto Saladino, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, nos habló justo de esta obra de Manuel María Gorriño Yarduengo y su influencia en el pensamiento del nuevo país en el ciclo conmemorativo de los 250 años del nacimiento de Gorriño Yarduengo, que se realizó en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La filosofía de la ilustración novohispana sistematizó al atender el problema del hombre, ahora ya no sólo los problemas de la naturaleza, del conocimiento de la naturaleza, sino los que tienen que ver con la sociedad y con el hombre. Al atender los problemas del hombre, en realidad lo que sistematizó fue una verdadera antropología. Pionero en este rubro fue, hay que insistirlo, Manuel María Gorriño Yarduengo en sus obras, El Hombre Tranquilo o Reflexiones para Conservar la Paz del Espíritu y otro libro, otro texto del hombre. De él, de este ilustre Potosí, el ilustrado más importante de San Luis Potosí, que nació y tuvo la virtud de aplicar sus conocimientos al desarrollo de esta sociedad, sabemos porque allá en la década de los años 70 fue estudiado por el doctor Raúl Cardiel Reyes, un eminente profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México que escribió el libro del modernismo al liberalismo, la filosofía de Manuel María Gorriño y justamente nos hace eso, porque la filosofía llamada ilustrada, digamos que termina con la independencia y luego lo que viene en la constitución de la nueva nación se va a recurrir ya no tanto a una filosofía sino más bien a una ideología política y eso va a ser el liberalismo. Y nuestros pensadores que diseñaron a nuestra nación mexicana, José María Luis Mora, pero también el caso de Manuel María Gorriño, el caso de Gómez Farías, Vicente Guerrero y otros más, el diputado Puebla Palacios, todos ellos van a proclamar la concepción liberal de la política. Entonces, por eso el profesor Cardiel Reyes hace, yo digo que de manera muy puntual, esa revisión en un hombre que vivió las dos etapas. No es el caso de José María Luis Mora, un ilustre guanajuatense que desarrolló toda su vida en el Estado de México y que fue un gran constitucionalista. Él, aunque es un poco más joven que Gorriño, él, sin embargo, aunque se formó en la ilustración, solo proclama las tesis de liberalismo y fue un gran liberal, según lo dijo un estudioso de la Universidad de Harvard, Charles Hale, que escribió esa biografía sobre el doctor Mora. En ellos, en el libro del Hombre Tranquilo, en los textos y del Hombre, Gorriño aborda aspectos referidos a la situación del hombre en el mundo, rasgos del hombre, promueve la pertinencia del autoconocimiento con el fin de dominar las emociones y pasiones y para afinar las virtudes intelectivas. Esto lo escribe al inicio, a fines del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX. Luego, esos planteamientos teóricos que allí él ha planteado los va a llevar como rectores de su actividad y su compromiso educativo aquí en San Luis Potosí. Este tipo de racionalización sobre el autoconocimiento del hombre engendró las bases, como he dicho, para la emergencia de un nuevo humanismo. Asimismo, la filosofía de la Ilustración, al aportar explicaciones para concienzar el conocimiento del hombre mismo y radiografiar la realidad colonial contribuyó a su superación. Se erigió este tipo de pensamiento en saber comprometido y liberador del mundo que contribuyó a internalizar la posibilidad de superar la dominación colonial y sentar las bases de la fraternidad. La fraternidad es uno de los lemas de la Revolución Francesa. De hecho, al haber generado las bases para forjar una nueva concepción del hombre, exhibió su carácter libertario, anticipó las posibilidades de llevar a la praxis los valores que promovió, pues generó la justificación ideológica, como saber comprometido, para concretar la transformación de las relaciones de dominación colonial. O sea, la independencia que luego va a aparecer con la lucha de Hidalgo y otros a partir de 1810, tiene antecedentes justamente en este tipo de esfuerzos que ayudan a buscar cambiar la mentalidad de los hombres de esa época. Y allí tenemos entonces una contribución preclara que se hace desde este territorio. Segundo, ideal de la igualdad. del problema de la obra de Gorriño, tenemos dificultades de reconstrucción histórica porque no tenemos la información completa. Ese es el problema. Entonces, pero esto no nos obstaculiza para que ubicándolo en el contexto del movimiento cultural que conocemos como ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII, principios del XIX, sea, haya sido el primero, el primero en hacer una revisión acerca del hombre. Ese es el asunto. En filosofía, nuestros estudiantes, nuestros profesores lo saben, el primer texto que hace Antropología Filosófica en esa perspectiva es el de Martin Buber. Entonces, pero este es del siglo XX, ¿qué es el hombre? Cuando uno ve fragmentos del texto, uno saca como yo he sacado aquí, pero además hecho por otros estudios que se han dedicado a esta revisión. Se va a seguir buscando, esperemos que este festejo que están haciendo aquí en San Luis Potosí nos ayude a extraer información, a recopilar, a ir ahí a los archivos históricos, a ver si algún archivo parroquial, yo no sé, archivos de notarías, podamos sacar información para tener, construir algo más completo que es necesario. Necesario porque el caso de él es ejemplar, pasa, vive en los dos grandes momentos culturales, el de la ilustración y el del liberalismo. Ahí está. Ve el pasar, o no sabemos, la lucha de independencia y luego ayuda a la reconstrucción de nuestra sociedad. Entonces, esa es una cuestión. No tenemos textos de antropología filosófica antes de esta fecha. La antropología filosófica se empieza a formular como disciplina en términos estrictos hasta el siglo XX y luego vamos a tener que quienes han hecho algunas reflexiones no han sido totalmente completas, pero los propósitos allí están. Por ejemplo, Samuel Ramos quiso escribir, abordar temas antropológicos y nos entregó un texto, El Nuevo Humanismo, que es una obra para un curso de antropología filosófica y si tomamos este texto o el de Ernest Cacir de antropología filosófica, podríamos saber orientar allí qué es lo que le faltó escribir a él, pero lo haríamos desde nuestra época deformando quizás el sentido original de cómo diseñó, cómo intentó hacer esa obra. Lo que podemos rescatar, le decía es que es una primicia que nosotros no podemos soslayar y que tenemos allí un reto de seguir buscando para poder entregar una información más completa acerca de este importante ilustrado novohispano potosino. En el año de 1793 Gorriño parte a la Ciudad de México a continuar sus estudios y se ve envuelto en una conspiración por la independencia del Reino de la Nueva España con el objeto de crear un gobierno independiente de carácter republicano basado en los principios de la Revolución Francesa. Por el mes de agosto de 1793 sacudidos por las noticias de las Gacetas de Europa que anunciaban ya los acontecimientos de la Revolución Francesa y las vicisitudes de la guerra declarada entre España y Francia un número de personas ilustradas conocedoras de los filósofos modernos convencidos de un cambio profundo del régimen colonial empezaron a tener reuniones algunas secretas como las habidas en la casa que habitaban en amistosa compañía Manuel María Gorriño Juan Antonio Montenegro y Manuel Velasco en la casa 7 del Indio Triste y otras públicas como las habidas en el Teatro Poliseo o en las bancas de la Alameda Central donde en ambiente tranquilo José María Contreras divulgaba todo un plan republicano para instaurar un nuevo régimen político en México independiente de España toda esta conjuración comprendía alrededor de 300 personas Manuel Velasco denunciaría la conspiración y en su declaración aseguraba que Juan Guerrero Jerónimo Covarrubias José María Contreras un coronel cuyo nombre no llega a decirse y un filósofo que redacta un plan que podría ser en alusión a Gorriño inician una conjuración que tenía por objeto independizar el reino de la nueva España aprovechando que la actual guerra con los franceses mantiene a los españoles más desunidos el propósito era establecer una república libre dividida en 12 provincias y en cada una de ellas un diputado que en medio del reino se había de formar una ciudad que fuese la corte de todo él y en el que residiesen los sujetos que representasen la república que estos deberían ser temporales y electos en ciertos tiempos la utilidad de este movimiento sería grande pues sería este reino el más feliz por tener las mejores proporciones ya por razón de los terrenos y temperamentos para los frutos y efectos ya también por razón de la habilidad de los nacionales para las ciencias y las artes existía todo un programa de desarrollo económico y cultural pues se intentaba establecer fábricas y fomentar las ciencias y las artes Gorriño es llamado a declarar el 30 de octubre de 1793 ante el tribunal del santo oficio y una segunda ocasión aquí en el pueblo de San Sebastián el 13 de enero de 1795 Gorriño es expulpado de los cargos de conspiración no obstante la sospecha de haber participado con los conspiradores y aunque no participaba de sus ideas radicales manifestaba simpatía por el proyecto de fomentar el progreso de las ciencias y las artes el 26 de septiembre de 1819 Gorriño elevó una petición al virrey conde de Benadito solicitando la devolución del antiguo edificio de los jesuitas su iglesia contigua y la capilla de Loreto para el restablecimiento de dicho colegio bajo la dirección de los propios jesuitas en la petición se indicaba los recursos económicos con que podía contar esta fundación que llegaban a cerca de los 100 mil pesos finalmente la petición no fue acordada y el edificio continuó sirviendo de cuartel y Delfonso Díaz de León siendo jefe superior político de la provincia el 4 de marzo de 1823 dirige enérgica excitativa al ayuntamiento de la capital pidiendo se diera mayor atención a la instrucción de la juventud masculina posteriormente ya como gobernador del estado el 6 de noviembre de 1824 solicita al ministro de relaciones del supremo poder ejecutivo don Lucas Alamán el colegio que fue de los jesuitas para un colegio de instrucción superior retomando la propuesta de Gorriño indicando que para la fundación de cátedras tiene ya reunida la cantidad de 43 mil pesos para obtener la devolución del antiguo edificio de los jesuitas en el mes de septiembre de 1825 con su hermano Félix Gorriño se dio una parte de la huerta de la alfalfa que era propiedad de ambos situada en el lado sur de lo que ahora es la Alameda para la construcción de un cuartel que alojara a las tropas que usaban el edificio Gorriño en su oración inaugural se refiere al licenciado Idelfonso Díaz de León con sudores no interrumpidos hasta ahora habéis trabajado de día y de noche en promoverse realizarse este cuerpo que habéis sacado de los átomos invisibles de la nada justo es decir que el doctor Gorriño es el verdadero creador y fundador del colegio guadalupano Josefino el doctor Gorriño cayó gravemente enfermo el 10 de agosto de 1831 murió asistido espiritualmente por la iglesia católica la que siempre se conservó fiel en medio de las tormentas espirituales políticas y sociales de su tiempo el 30 de agosto de 1831 Gorriño cree en la profunda razón de los acontecimientos que su generosa ayuda a todas las obras de utilidad social que se proyectaban en 1825 dona la cantidad de 10 mil pesos para establecer en la ciudad una botica que perduró casi todo el siglo y que al parecer la requerían las necesidades más urgentes de sus habitantes su amigo el gobernador Díaz de León inició la conducción del agua potable para la ciudad con obras construidas en la cercana cañada de Lomo para estas obras Gorriño contribuyó con 4 mil pesos que sirvieron para iniciarlas con algunas interrupciones debidas a la agitada vida política fueron finalmente inauguradas el 27 de noviembre de 1831 entre otras obras la famosa Caja del Agua construida por el arquitecto Zanabria obra representativa de la ciudad en la actualidad y que ostentó por un tiempo una placa que hacía fe pública del agradecimiento de San Luis Potosí a sus patrocinadores los gobernadores Díaz de León y de los Reyes y a los señores Zanabria y Gorriño pero la obra más cara y preciada de Manuel María Gorriño y Arduengo la que le dedicó todo su esfuerzo intelectual y empeño por formar una sociedad moderna basada en la educación de los jóvenes potosinos es la creación y fundación del Colegio Guadalupano Josefino Primera Institución de Educación Superior en San Luis Potosí antecedente de la Benemérita Universidad Autónoma de San Luis Potosí Campián y los sobrcio hemos aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.